No, es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera, puro cuento, nada más para tener una idea, un dato duro. El año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35 mil millones de dólares, récord en toda la historia de México, 35 mil millones de dólares. Y en lo que va de este año, en el primer semestre, ya 30 mil millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar, va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México. ¡Gracias! ¡Gracias!